Carne verde y mantecosa, qué rica falta la que me falta Y me fui al mercado a comprar avocado, aguacate Y me dijo el señor Osvaldo que estaban muy duros, no maduros Y me fui a otro lugar a comprar avocado, aguacate Y me dijo el señor Ricardo que estaban pasados muy suaves You're too hard, you're too soft, avocado no me sale, no me sale You're too hard, you're too soft, aguacate no me sale, no me sale You're too hard, you're too soft, avocado no me sale, no me sale You're too hard, you're too soft, aguacate no me sale, no me sale Ay, qué pena porque me provocabas a fruta sagrada Ay, Dios mío Y en la búsqueda quedé con la boca aguada Y en la búsqueda quedé con la boca aguada Ay, 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 ay You're too hard, you're too soft Abocaron, no me sale, no me sale You're too hard, you're too soft Aguacate, no me sale, no me sale You're too hard, you're too soft Abocaron, no me sale, no me sale You're too hard, you're too soft Aguacate, no me sale, no me sale Aguacate, no es el momento Sigo con hambre, yo vuelvo pronto Entro al mercado, te veo de lejos Y ni te toco, pero sé que estás lista Aguacate, no es el momento Sigo con hambre, yo vuelvo pronto Entro al mercado, te veo de lejos Y ni te toco, pero sé que estás lista Si esperas en la fila, todo va a fluir Si esperas, todo va a fluir Si esperas en la fila, todo va a fluir Si esperas, todo va a fluir Carne verde y mate cosa Qué rica falta, la que me falta Carne verde y mate cosa Qué rica falta, la que me falta Qué rica falta, la que me falta Qué rica falta, la que me falta